Esta lámpara, porque no es algo que debería hacer y la gente como que romantiza eso también y eso está mal, la gente es tan loca. Obviamente opinamos que está un poquito mal y un poquito antiético, porque las cárceles deberían, como se dice, deben tener su... O sea, deben estar encerrados, como es la definición de una cárcel, entonces obviamente creo que está mal. ¿En qué cabeza se supone que está encerrado, pagando supuestamente crímenes, pero realmente él lleva una vida cotidiana, solo que aparentemente encerrado, pero sigue haciendo todo lo que se le da la gana? No está bien, que no está bien porque un detenido quizás no tiene ese derecho a opinar públicamente, pero allá las autoridades que permiten todo eso, ellos son los que tienen que responder. Con precisión. Sí, me parece que es algo que las autoridades deberían, no sé, regular, porque no se podría hacer un video estando privado de tu libertad, ¿no? Que es irrisorio porque tiene más beneficio que muchas personas aquí, supuestamente está privado de la libertad cuando tiene más libertad que todos juntos en este país. En realidad no debería ser así, pero la música sí estaba pegajosa, sí estaba bonita. No debería ser así. 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 Gracias.